Hola gente, ¿cómo están? Bien, espero que sí. Y bueno, creo que jamás estuve tan arrepentido en mi vida de haber pedido una secuela como en este caso. Si no existiera esta película, hubiese sido mucho mejor. Pero bueno, ya está. Y lo que vamos a hacer hoy es simplemente hablar de Megamente 2 y lo que me pareció esta terrible película. ¿Se recuerdan cuando decían que Dreamworks iba a derrotar a Disney y derrocar su imperio? Bueno, creo que eso quedó ya un poco lejos. Se nota que el último cartucho que tuvieron fue el gato con botas 2, porque de ahí en adelante vinieron para abajo. Pero antes de iniciar con el video, aclarar que este es simplemente mi opinión, así que vos puedes dejármela tuya en los comentarios. Sin nada más que decir, comencemos. Megamente 1 me parece una muy buena película. No solo es sumamente entretenida y divertida, sino que principalmente la característica que marcó más a esta cinta es la originalidad. No solo en la forma en que te cuenta la historia, sino también el giro que le da a sus personajes. La verdad que esto fue lo más llamativo. Y que hizo que a muchos nos guste. Ya que en este género ya bastante quemado, Megamente resalta como un producto único. Aunque también hay que tener en cuenta que en el momento que se lanzó la primera de Megamente, no había tantas producciones de superhéroes. Pero igual así, a día de hoy sigue manteniéndose muy bien. Aparte de que es una película redonda, la escritura de esta cinta sí que es muy buena. Obviamente tiene sus conveniencias, pero eso está bien. Digo, tampoco nos hay que poner super exigentes. No logra hacer algo que arruine la película. Simplemente está para lograr avanzar más en la historia y eso está bien. Pero generalmente la escritura de esta película la verdad que es muy sólida. Pero lamentablemente lejos está quedando esos momentos cuando DreamWorks hacía muy buenas películas. Que destacaba principalmente por su originalidad. Tenemos el caso de Shrek, Megamente y hasta Kung Fu Panda de cierta forma. Aunque esa película sí que es un poco más genérica. Pero lamentablemente en los últimos años vienen en caída. Por ejemplo, tenemos como 50 películas de trolls que me parecen una completa basura. Y también lo que hicieron con Krakens y Sirenas que es algo, Dios, horrible. Así que no está teniendo una buena racha en estos últimos momentos. Me das lástima, Prime. Y ahora nos deleitan con una de las secuelas más esperadas que lamentablemente fue un completo desastre. Lo que hicieron con esta cinta la verdad no tiene sentido. Es que no se entiende cómo lograron pasar de la primera, que es una película tan divertida y original, a esta completa basura que es de lo más plano y genérico posible. En serio, creo que DreamWorks se tomó muy en serio esto de superar a Disney hasta incluso en lo malo y arruinar su legado. Porque lo que están haciendo con sus últimas entregas es algo horrible. Y Megamente no es la única. Después, en otro video, hablaremos de otra película que patinó bastante también. Pero bueno, ahora sí, vamos al merocho. Megamente 2 es una película sumamente horrible. Que no solo no es nada original, sino que es aburridísima y sumamente plana. Plana en todos los sentidos. Menuda montaña de porquería. Y no solo eso, sino que también es una cinta muy estúpida y ridícula. Y no solo en el tono de esta, sino también en ciertas cosas que agregaron que no tienen sentido alguno. Pero de eso hablaremos más después. Pero sí, en general Megamente 2 es una película que destaca por lo aburrida que es. Es que de verdad, dudo mucho que esta película haya logrado entretener a alguien. Es muy plano, como les dije, en todos los sentidos. Tanto en la historia y los personajes. Para empezar, la historia es la típica de siempre. Donde ciertos personajes o cosas del pasado vienen a cobrar su venganza al presente. Cosas que, bueno, se lo sacaron del culo la verdad. Pero aparte de eso, no es nada llamativa y está contado de la forma más genérica posible. Es que de verdad, no entiendo a quién se le ocurrió pensar que esto era una idea increíble. Pero otro punto que modificaron bastante es el tono de la cinta que no se parece en nada al primero. Acá es mucho más ridículo y tonto todo lo que pasa. Parece que fue escrito por un niño pelotudo de 4 años. En serio, todo es sumamente ridículo. Los chistes son asquerosos. En vez de darte risa te van a pegar algún tipo de enfermedad. Ah, no sé, yo creo que salió un poco enfermo de ver esta película. En serio, la comedia es uno de sus puntos más flojos. Nada de lo que pasa es gracioso a menos que tenga, yo que sé, un año o algunos meses de nacido. Porque es horrible. Y es que la escritura de esta película es terriblemente floja. Todo pasa porque sí y el conflicto central está sumamente forzado. Ya les voy a decir bien por qué y también esto de que no tiene sentido. Porque el conflicto es algo que metieron a la fuerza para intentar hacer una nueva historia que no pegó para nada. Tiene muchísimas contradicciones que hasta incluso me sorprendió que sea tan así. No esperaba que hicieran algo realmente tan horrible. Es algo que no me lo esperaba para nada. O sea, más o menos te imaginabas por lo que era el tráiler que esta película iba a ser mucho peor que la primera. Eso era algo que creo que todos teníamos claro. Pero tampoco me esperaba algo tan asqueroso. La verdad, esto fue una terrible sorpresa. Mapache, qué porquería. Y aparte de todo esto, reutilizan tramas que ya se había cerrado en la primera cinta. Por ejemplo, lo de Servil. O sea, en la primera cinta ya te dan a entender que Servil no es el ayudante de Megamente. Es su amigo y hasta podríamos decir su hermano. Pero acá no. Vuelven a abrir esta trama que está al pedo. Lo hicieron simplemente porque querían y porque no sabían qué carajo contar. Y terminaron repitiendo nuevamente lo que hicieron en la primera. Solo que esta vez muchísimo peor. Y es que la explicación más lógica que yo le encuentro a por qué esta película es tan fea. Es que los directores o todos los que participaron en la cinta no tenían ganas de hacerla. Y estaban rehusados, solo que el estudio los obligó. Porque o si no, no me explico. Porque la falta de ganas es lo que más se nota. No hay pasión en ningún lado. Es un producto plano y sin alma. Pero ahora sí, vamos al punto central. Y son las contradicciones. Porque muchas de las cosas que agregan en esta cinta. Contradicen directamente lo mostrado en la primera película. Y no solo contradicen conceptos ya explicados o bien marcados. Sino que literalmente arruinan muchas de las cosas que estuvieron bien manejadas en la primera película. Principalmente lo que es el desarrollo de los personajes. Hay que decir las cosas como son. En esta cinta destrozaron a los personajes y los mensajes que estos transmitían. Es como si los que participaron en esta película no se vieron la primera. Porque hay muchas cosas que hicieron que no podés hacer directamente. Porque estaban plasmados de otra forma en la cinta original. Y acá le dan una vuelta de giro que no tiene nada que ver con lo que eran esos personajes. O diversas situaciones. Así que sí, lo más seguro es que ni se vieron la primera película. Y simplemente vinieron a cobrar un poco de dinerillo y listo, se fueron. Que pinche vergüenza me das. Como dije antes, metieron muchos conceptos que chocan muchísimo con lo que se había desarrollado en la primera película. Y simplemente porque a un retrasado se le ocurrió pensar que era una buena idea hacer esto. Y no, la cagaron completamente. Los ejemplos más claros son que Megamente haya tenido un equipo en el pasado que no tiene sentido alguno. O que tenga un tipo de maestro o algo así. Y esto qué mierda es, en serio. A quién se le ocurre pensar que esto es una buena idea, no lo entiendo. Y esta cinta es canon, ¿no? Que podemos hacernos los tontos. Bueno, si podemos en realidad, si lo separamos y tomamos la primera película sola, sigue siendo excelente. Pero en su conjunto, porque es canon, la verdad que jodieron bastante el mundo este que era muy interesante. Y bueno, como se podrán haber dado cuenta, el principal afectado sin dudas fue Megamente. Que acá, para empezar, es un personaje sin personalidad y sumamente plano. Y aparte de ser bastante tonto por momentos, este no se parece en nada al Megamente que vimos en la anterior cinta que era muy ingenioso y hasta divertido. Acá no, acá es todo lo contrario. Y aparte de esto, como dije antes, lo del equipo no tiene sentido porque en la primera película se nos explica bien que Megamente es un personaje muy solitario. Que estuvo siempre solo y hasta era antisocial. Y que de la nada te digan que haya tenido un equipo en el pasado es algo que no cuadra para nada. Es que en serio, literalmente Megamente parece otro personaje y el desarrollo que tenía lo tiraron a la basura. Acá sí que la cagaron bien fuerte, pero bien fuerte, ¿eh? Eres una maldita decepción. Y bueno, en cuanto a los nuevos personajes, lo típico. Personajes sumamente aburridos, planos como toda la película. Y aparte la niña esta que es coprotagonista es insoportable, en serio. Encima todos tienen un diseño asqueroso, en serio. Pensaron el diseño más genérico y asqueroso posible. Todo mal con esa película, absolutamente todo mal. Y por último, la animación es otra asquerosidad. Cosa que ya nos sorprende porque bueno, toda la película en sí es una cochinada. Y la animación en este caso no se salva, sino que de hecho es de las cosas más feas. Acá tenemos un bajón sumamente considerable con el de la primera película. Literalmente se ve como una de estas caricaturas o dibujitos que sacan para Discovery Kings. Donde todo se ve igual y anguloso. Es horrible, en serio. Es horrible la animación. Aparte de que literalmente no hay acción. La acción es nula y la caída es sumamente aburrida y nada creativa. No como en la primera cinta donde los combates eran creativos. Eran hasta divertidos y tenían su toque. Acá no, acá es todo lo contrario. En conclusión gente, no podemos sacar nada bueno. Ya que la película no solamente es sumamente mala y horrible. Sino que encima se cagan en todo lo que hicieron en la primera cinta. Y también se cagaron en los fans que pedían una segunda parte. Y nos dieron esta cosa que es hasta una falta completa de respeto gente. Nos están faltando el respeto, se ríen en nuestras caras. Horrible gente, absolutamente horrible. Y es por eso que mi puntuación para Megamente 2. Y esta va a ser la primera que den el canal porque nunca nadie tuvo esta nota. Es un completo y perfecto cero. No se merece otra cosa. Pero bueno gente, hasta acá nomás el video. Gracias por verlo y nos vemos en el próximo.